hola banda querida del canal sean bienvenidos a este nuevo respondiendo comentarios ya estamos por el número 10 así que ya nos estamos poniendo el día ya falta poco ya falta poco vamos con la intro y larguemos bueno gente bienvenidos otra vez mi nombre es francisco para los que no me conocen y bueno en el último vídeo en el episodio 9 habíamos dejado en el comentario de tati platinum así que seguimos con ángel palma me dice hace un mes respondiendo comentarios del episodio 3 me pone soy usuario de gene o linux mono usuario para mí es transparente si la distro tiene systemd o u otro init a mí lo que me importa igual que mis clientes es que el computador funcione y que pueda hacer las tareas que se me ocurra y si en definitiva son distintas herramientas después vos elegís cuál sentís que que resuelve mejor tus necesidades yo opino lo mismo a mí esa historia de systemd system 5 de ranit hay quienes consideran que es mucho más eficiente de ranit y bueno genial este cada uno tendrá su sus experiencias en definitiva no este a mí la verdad que no 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 me mueve mucho la aguja está esta discusión de systemd rani system 5 y bueno cuando se ponen sobre si systemd no sé más invasiva qué sé yo si hace lo que se hace más de lo que tendría que hacer a ver son tecnologías diferentes y enfoques distintos para mí pasa por ahí así que gracias ángel ángel palma gracias por pasarte por canal querido amigo hacho 195 me pone yo quería el teléfono si pudiera mi hermano te juro que lo sorteo este pero bueno vamos a ya te voy a anotar el numerito para cuando en un futuro ojalá pueda te mando un abrazo hacho sis pem sis pem sp 86 62 en el vídeo de respondiendo comentario número 4 me pone exacto así como nosotros nos apasiona la tecnología a otros les apasiona la medicina la abogacía o simplemente boludear con la máquina yo no me veo abriendo gente con un bisturí yo tampoco y no creo que venga ningún médico cirujano a decirme que soy un tonto por perder el tiempo con la informática zapatero a su zapato como bien dice el dicho exactamente coincido contigo sis pem este te mando un fuerte y fuertísimo abrazo sis pem de nuevo me pone en el vídeo de con respondiendo comentarios 3 dice estás hablando de los 80 pero de finales de los 80 con la hiper ahí sí si te descuidas el precio cambiaba en el momento que estabas comprando en realidad luego del rodrigazo en el 75 hubo durante 15 años una inflación del 100% anual que desembocó en la hiper pero la cosa había arrancado en los 80 y el austral se se creó para sacarle cero a los devaluados pesos ley 1888 sí tal cual él está hablando para los que me escuchan de otras de otras latitudes del descalabro económico que fue la argentina a ver en los últimos 60 o 70 años porque esto a ver hay que entenderlo así no me quiero meter a hablar de economía ni mucho menos de política pero en los los piñazos económicos no no suelen ser inmediatos sino que se suelen gestar a lo largo de inclusive décadas sí este entonces es como cuando uno a una naranja le quiere sacar un jugo y la exprime la va exprimiendo 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 hasta que llega un punto que estalla sí y sí yo en el vídeo hice el comentario de esto fue cuando yo hablaba de la distro argentina que se llama austral que me hizo acordar al austral que era una moneda que nosotros teníamos en los 80 que se creó para devaluar si o sea quitar ceros al peso al peso ley que existía se llamaba así peso ley este que existía hasta ese momento entonces se crea el austral este de un plumazo se les borran ceros por ley una locura total y este se hizo una 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 enorme mega devaluación y bueno la la el quilombo inflacionario que había en la argentina en esa época o sea que desembocó después de mucho tiempo con de muchas malas decisiones a nivel este gubernamental desembocó una hiper inflación en argentina que era una locura o sea vos ibas a finales de los 80 como bien dice acá asisten system system vos ibas a comprar algo un kilo de pan a la mañana costaba una no sé vamos a poner un ejemplo imagínense los españoles yo creo que los españoles no o la gente que vive en otros lugares no no le va a costar entender esto porque son realidades que nosotros nos tocó vivir y que la verdad que mucha gente no lo puede creer pero imagínense que un kilo de pan a la mañana van a comprarlo y les cuesta no sé un euro un kilo de pan un euro no sé cuánto costará un kilo de pan pero pongamos por ejemplo un euro este y van a la tarde y cuesta a la tarde del mismo día y el mismo kilo de pan cuesta un euro 50 si un euros un euro 70 o sea imagínense eso sí o imagínense que ustedes tienen ahorrados no sé vamos a suponer este 5000 euros y después de un año imagínense qué ocurre si esos 5000 euros no valen los 5000 euros que tienen sino que con esos 5000 euros compran mucho menos es decir por valor de 2500 es un delirio absoluto que en argentina estamos como acostumbrados ya con esa situación por eso en argentina la gente se va al dólar o se va al euro este justamente para usarlo como reserva de valor porque el dinero no vale nada digamos pierde su valor termina siendo papel pintado triste triste situación y está bueno lo que acá nos aporta cispem que no es de linux pero es un comentario y por supuesto que lo voy a leer y lo voy a comentar otra vez cispem en el mismo vídeo de comentarios 3 me pone en windows se ha eliminado mucho el tema de la customización de la apariencia porque básicamente la gran mayoría de la gente no le da bola windows vista o xp eran mucho más flexibles y me parece recordar que 7 también si 7 eran menos que xp pero también se lo podía customizar un poco más aunque no tanto en lo personal no le doy mucha bola uso temas dark en windows le cambio el color de énfasis que se active el modo de luz nocturna o sea la temperatura del color para proteger mi deteriorada vista fondo de escritorio uniforme para todas mis máquinas y nada más si perfecto en linux agua exactamente lo mismo poquitos cambios lo justo es necesario cuestión de que si por h o por b tengo que reinstalar algo no estoy dos días configurando boludeces para dejarlo como estaba está claro o sea y haber está claro que usas tu sistema evidentemente para elaborar para producir entonces cuando por más que es muy lindo todo el proceso de customización es precioso a mí me encanta yo por lo general a veces lo hago los fines de semana porque durante la semana es verdad no tengo tiempo entonces termino metiendo el adwaita dark con el ponele estoy estoy ahora estoy en fedora termino metiendo el adwaita dark o sea no lo toco a lo sumo le cambio los iconos porque los iconos que vienen con genomes son horribles cambio los iconos y después el tema dark queda adwaita dark y nos vemos este sí termina pasando eso pero es lindo customizar no es muy lindo este y cuando uso entornos de gestores de ventana ya sea tiling flotante etcétera ahí sí lleva mucho más tiempo customizar pero una vez que lo lograste chau nos vemos y qué es lo que hacen muchos agarran y hacen un backup de todos los dos files y chau después cuando reintalas tú tenés todo listo daniel horacio braga me dice hola otra vez francisco una consulta algo descolgada perdón me lo pone en el comentario de perdón en el vídeo de respondiendo comentarios hace unos años se hablaba de un sistema de archivos estilo gmail estilo gmail dice esto es en lugar de directorio usaría etiquetas como hacen como hacen el sistema de de email de verdad como la que usa el sistema de correo mencionado esto me pareció muy interesante porque podrías tener un archivo en varias categorías sin hacer enlaces o repetir archivos nunca más oía hablar de eso sabes algo abrazos desde el conurbano bonaerense sur bueno daniel la verdad no 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 me viene a la cabeza en ningún proyecto de desarrollar un sistema de archivos con esas características la verdad me no no nunca escuché algo así la verdad nunca escuché algo así este a ver en lugar de usar directorios usaría etiquetas lo que pasa es que cualquier archivo necesita o requiere de un directorio yo creo que las etiquetas sería como una función que se la podés agregar pero los directorios son imprescindibles digamos creo la verdad que no no escuché nada con lo cual este estoy filosofando desde la mismísima nada porque no 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 conozco ese proyecto la verdad que no conozco ese proyecto este y me hablas que fue hace unos años sí que a ver si alguien si alguien lo escuchó si alguien sabe de esto estaría bueno que nos este ilumine y nos ilustre y de paso bueno podemos conversar y ahí y si sé cómo se llama ya puedo buscar algo y informarme y luego dar una opinión así que desde danny perdón perdón pero la verdad que no no conozco este proyecto que mencionas gracias por pasarte querido y si alguien sabe algo ya sabe ponganlo en los comentarios mijiana aventura un abrazo para mi querido mijian buen vídeo vamos a la garza resistente like grande gar de mijian sos un grande hermano querido te mando un abrazo pepe luis 31 74 me pone que en el minuto 18 40 m o cp es mejor para reproducir música porque corre desde la terminal incluso reproduce el audio de las películas claro si cualquier reproductor cualquier cosa que hagan desde la terminal van dar a los tiros porque obviamente no tiene interfaz gráfica anda súper rápido eficiente lo hace bárbaro así que buen dato para todos los que no saben m o mok mok p este un reproductor de audio desde terminar si lo pueden instalar y lo pueden probar jonathan mario pinchi vázquez con tristeza pueblo les comento que soy un soldado caído créanme que le tenía una fe enorme a body linux lo interesante es que me permitía instalar y trabajar con las aplicaciones que yo necesitaba lamentablemente se colgaba y cuando trabajaba con dos archivos de libre office calc se colgaba y hasta se congelaba es triste lo intenté creanme siempre regresé a linux pero nunca pude usarlo como en los como en los vídeos se ve repotencia mi antigua laptop con 8 gigas de ram y un tera de bueno de memoria debe se debe referir a su disco almacenamiento y aún así no funcionó linux termine colocándole windows 10 y funciona bien se pone lento cuando tengo muchos procesos pero es manejable a diferencia de body que se colgaba y se congelaba al grado de ser inusable orienteme profesor bueno querido jonathan primero no soy profesor porfa este soy un simple aprendiz de brujo así que estamos acá para aprender todos juntos en segundo tenés una máquina con 8 gb de ram y tenés un tera de almacenamiento me gustaría por ahí saber qué procesador tenés y interesante este y de qué arquitectura si es de 32 bits de 64 bits eso estaría ese es un datazo bueno para tratar de orientarte un poco de todas maneras body viene en versión de 32 y viene en versión de 64 es una distro muy liviana me sorprende que no te funcione pero bueno a veces pasan esas cosas lo que yo te quería preguntar es si intentaste con otros sistemas o que digamos otros sistemas de la familia de genio linux porque por ahí un body quizás tengas algún problema de drivers o algún tema ahí que te esté generando algún conflicto entonces habría que probar con otros sistemas hay otros sistemas también livianos y otros sistemas son muy muy lindos tenés sistemas ultra minimalistas con gestores de ventanas habría que ver habría que ver que que porque me decís que con windows 10 funciona bien con lo cual no creo que sea un hardware tan pero tan antiguo si decís que con windows 10 funciona si se pone lento sí claro cuando hay muchos procesos perfecto pero este ahí el procesador quizás tenga un asiente haciendo un cuello de botella pero hay distros si con windows 10 funciona bien hay distros livianas de ingenio linux con la que tendría que andar todavía mucho mejor es cuestión de probar esto es así de prueba y error prueba y error no te funciona body bueno me resulta extraño porque body es en ese sentido yo siempre a mí me encanta body y yo siempre la recomiendo pero este bueno si a tu hardware no le va hay que buscar otras y hay un montón más así que la pregunta que te hago es probaste otras distros livianas tenés un montón un montón desde distros con escritorio xfc podés usar un gestor de ventana como puede ser alguna distro con open box bunsen labs me viene a la cabeza podés utilizar fan o es que tiene el entorno el gestor de ventanas j wm si hay un montenés mx linux con flux box hay un montón de distros hay un montón de distros que podés probar linux lite peppermint así que nada no 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 si sos un soldado caído vamos a venir toda la comunidad hacia agarrarte del brazo y levantarte así que bueno jonathan después contaros un poco más danos más info dale te mando un abrazo enorme clúster clúster guard desde new me dice a indúsa que me imagino que debe ser algún tipo de saludo o me está puteando en dinamarqués dice el suce es el paturusu de los linux pero tiene pocos servidores y la accesibilidad es pobre en alemania no claro si no es alemán sus así que en alemania me imagino que no tienen problemas un sistema serio pero me quedo con el mate de mint y el de ubuntu saludos desde groenlandia en el vídeo de open suce tumbleweed un abrazo enorme clúster un crack desde allá desde la lejanía y desde la fría nuke este y bueno él le encanta él ya lo dijo en otro comentario le gusta el linux mint con la versión de mate que es una es un sistema poco revisionado siempre la mayoría vamos a ver cinema o no vamos a ver xfc así que hay que mirarlo al mate de mint que tanto le gusta a clúster insane trance 1708 me pone probaste big linux tiene base de archa no probé big linux la verdad que sé que está basada en archa sé que es brasilera y sé que hablan muy bien de los desarrolladores de big linux no la probé tengo que probar big y hay otra distro brasilera si no me equivoco es regata que también creo que tiene base archa si no me falla la memoria y y se ven o al parecer tiene buenas revisiones no la provee querido insane así que ya ya me voy a hacer un tiempito y la voy a mirar te mando un abrazo gigante el ver el bertagudelo lópez 8754 muy buen vídeo linux mint es de lo mejor en el vídeo justamente de linux mint bilma si linux mint para mí es un digamos un es una apuesta segura linux mint es una apuesta segura así sencillo marc miralles biosca en el vídeo de sorin me pone tu unos días probando cuerdos y me parece genial pero para mí que me dedico a temas de diseño no me termina de ir bien viendo tus vídeos vi este de sorin y creo que será aquí donde voy a encontrar mi paz linux era que bueno además para trabajar en blender ya me viene con los drivers privativos de nvidia genial muchas gracias por tu vídeo bueno datas o el de marc yo por general hablo poco de la compatibilidad con nvidia porque no no tengo esa placa entonces a veces no como no la tengo no puedo opinar así que esta clase de comentarios en donde nos dan esos aportes en donde ya probaron y les funciona la placa nvidia como corresponde y les hace funcionar bien para que puedan trabajar con blender y todos aquellos aquellos programas que requieren de esta aceleración gráfica son de datos y referencias pero que no tienen precio sí así que todos aquellos que tengan nvidia y necesiten hacer algo a modo edición gráfica etcétera ya saben que sorin se la revanca gracias marc por tu por tu dato cobalt 23 dice un capo del mini linuxero en el vídeo donde se me coló el petiso este el mini pingüinito este gracias cobalt un genio un genio vos hermano por pasarte y comentar coca 78 95 me dice existe alguna alternativa a open box que sea híbrida o sea que funcione tanto con wayland como x 11 en el vídeo me lo pone en el vídeo de wayland versus x 11 y me pregunta si existe alguna alternativa a open box que sea híbrida a ver déjame pensar déjame pensar vamos por parte la versión de wayland que se está inspirada en open box se llama la wc pero es exclusivamente para wayland así que no y después no a ver no no se me viene a la cabeza ninguno porque después lo que están portados a ambas a ambos servidores gráficos son bueno muter que es el de genome cawin que es el de plasma cinnamon es experimental xfc también están en recién empezando a ver a ver a ver me parece que no es me parece que no después tenés por ejemplo y 3 para x 11 y el clon de y 3 es este sway hyperland no 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 hay nada que se le parezca hyperland en el mundo de x 11 qué otro compositor ahí no 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 querido querido o querida coca 78 95 no 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 me parece que no hay no hay un open box híbrido digamos para los dos para o para wayland y para que 11 creo que no si así estoy equivocado por favor alguien que lo aporte en los comentarios y es que si existe algo vale conciencia 89 67 me pone saludos creo que deberías de actualizar su equipo pues en el mío ubuntu 2004 corre súper rápido y nunca lento incluso desde la primera vez arranca las aplicaciones por lo demás gracias por el vídeo bueno primero conciencia gracias a vos por pasarte por comentar muchas gracias y bueno en segundo lugar vos me hablas que estás usando 20 04 y pero lo que yo probé fue el ubuntu 24 04 no no hay cuatro años de diferencia en lanzamientos ahí y no a mí la por ahí mi experiencia quizás no 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 es la misma pero bueno si yo pruebo la 20 04 por ahí estoy casi seguro que va a andar más con mayor fluidez este pero bueno hay mucha diferencia de lanzamiento no entre la 20 04 a la 24 este pero bueno creo que pasa por ahí igual gracias loco por pasarte te mando un fuerte abrazo señor normal me dice en el vídeo de sorin otra gran revisión gracias por tu tiempo y trabajo muy apreciados un abrazo de triple en la última décima que grande señor normal abrazo gigante para vos querido murt multiuso magnífico en el vídeo de mx linux si la verdad que es una gran distro no sé si decirle magnífica pero este una una gran distro si tiene muchos usuarios aparte no tiene una comunidad fuertísima mx pero tecno por tecno 1838 me pone en el vídeo de sorin se ha dado cuenta que tiene los likes que son un error en windows 404 404 es curioso en cuanto a su vídeo me gustó mucho y creo que será mi próximo sistema operativo gracias ahora en sorin 17 bien bueno si 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 será tu próximo sistema probarlo probarlo la verdad que anda anda muy bien sorin yo la por lo menos la última vez en este vídeo que la provee es súper estable muy potente muy buena distro este así que nada probarlo probarlo pero no te entendí esto que me decís de me dejaste pensando los likes que tiene los likes que son un error en windows 404 eso no 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 entendí por dónde vas así que si me lo querés aclarar te lo voy a agradecer p 4 1 r o 13 me dice no entendí que distro de base debian usaba que debo debo estar repitiendo que uso cuerdos 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 aunque ahora estoy en fedora este y se me ríe acá este el amigo bueno si cuerdos en ese momento cuerdos arturo faturino 24 90 en el vídeo de orión linux me pone hola amigo gracias por este vídeo me gustó mucho esta distro principalmente porque está basada en alma linux desde la muerte de centos y científico linux me había obligado a usar debian pero nunca fue una elección fácil ya que no confío en las versiones continuas ni en los snaps existe una versión en vivo en vivo de alma linux basada en xfc o mate pero te tendrás de tuñar la sin embargo por lo que he visto de orión puede resultar útil para quienes desean estabilidad y simplicidad además si no necesitas hardware ni software reciente creo que orión es una buena opción saludos del sur de brasil que grande bueno arturo obligado arturo querido este gracias por pasarte y bueno vos venís evidentemente del mundo de centos y te viste obligado a usar debian este y pero de todas formas me decís que no con porque no confías en las versiones continuas a las rolling release ni en los snaps tampoco ubuntu claro te vas a debian pero pero podrías probar no sé un fedora por ejemplo un open suce este también así que bueno 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 genial abrazo enorme querido amigo daniel oscar sammo buenos buenas aún no llego a casa para ver bien este vídeo comentar que también basado en red hat está rocky de hecho en ese sitio es donde se pasó el desarrollador inicial de centos correcto es por si aporta esta entrada claro que sí aporta y es verdad es así el desarrollador principal de de centos es el que funda rocky en honor a un amigo que tenía de apodo el rocky le decían de apodos rocky que creo que murió y así que él este en honor digamos en honor a su amigo fallecido pone la nombra a la distro como rocky y gracias estoy muy feliz con cuerdos desde cuando me lo presentaste que grande que grande daniel buenísimo otro usuario más de cuerdos que grande este te mando un fuerte abrazo no elberto jiménez otro amigazo del canal excelente vídeo mi querido francisco recomendaría estadístico para un usuario doméstico a orión sí por qué no sí tranquilamente que bueno en el mundo de genio linux hay tanta diversidad y por qué no sí 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 podría ser tranquilamente por ahí es para lo que es el mundo doméstico es como que están más instalada la linux mint la sorin las las debian con algún entorno ubuntu fedora son como que en el mundo de para el usuario de a pie para los ordenadores de sobremesa hogareños es como que se imponen más esos nombres no pero sí tranquilamente orión se puede hacer un lugarcito en ese lugar si no tengo no tengo ninguna duda este porque no daniel horacio braga vamos con los últimos comentarios ya de este de este vídeo de hoy me pone acá te dejo un sistema operativo con un nombre muy particular para nosotros los sargentos sólo te pongo el enlace para que sea una sorpresa aunque no es linux el nombre es más que apropiado jajajaja y me pone el enlace a ver sistema operativo muy particular para nosotros los argentos a ver a ver a ver de qué se trata esto nuevo ultra windows tomex chotos 10 windows super ligero con un giga de ram no esto pasa por hacer por reaccionar a los comentarios sin leerlo antes previamente lo que no lo no va a entender por ahí las personas otros países este chotos es como una un fardo este que tiene varias acepciones que no puedo nombrar ahora este acá en el vídeo tiene varias acepciones se lo usa de mucha forma acá por ejemplo donde yo vivo decir que algo es recontra choto es decir algo que no sirve algo que no no digamos que no no tiene que no es de calidad pero también tiene otras acepciones no y este miren la cara de muchacho que desarrolló esto ram 0 chotos lo más veloz bueno acá dejemos el enlace master tutos 93 puso este vídeo y lo quiero ver este master tutos esto es un windows 10 desatendido y que seguramente está muy choto porque es windows 10 ay 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 daniel horacio me hiciste me comí la curva hermano me comí la curva fui direct directito pisé el pianito y me fui derecho al muro bueno mester juic me pone el problema con ese es que hay gente que dice que la gente de mi generación por ejemplo lo digo por ser joven son como unos expertos en informática y eso cabrea mucho así sí 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 recuerdo que en ese comentario hubo uno que decían que bueno que los jóvenes que no se dan el tiempo de porque tienen todo digamos el mundo a alcance de sus manos y están todo el día con el celular y bueno hay esas esos contrapuntos entre mayores jóvenes que para mí me parece un absurdo porque sin ir más lejos en el vídeo anterior a mí me escribió una persona de 80 años sí usando geneulismos así que este no para mí no 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 pasa por ahí y mester juic me vuelve a poner el asunto con lo que dijo fury es que caos usa pacman pero no se basa en arch en principio se podría instalar pamac o sea sí porque hubo un comentario que me decía me preguntaba si no había intentado instalar pamac con los repositorios aur en caos y la verdad que me quedé del lado porque no sabía si si los si los digamos programas de arch pueden funcionar en en caos con lo cual acá me pone máster que el asunto con lo que dijo fury es que caos usa pacman si usa pacman pero no se basa en arch en principio no se podría instalar pamac o sea claro porque no son paqueterías distintas son paqueterías distintas es más por ejemplo pc linux o es utiliza synaptic pero no utiliza paquetería dev utiliza rpm entonces acá es algo se da una situación similar me parece y bueno este va a ser el último comentario del vídeo de hoy bueno amigos queridos ya este finalizamos el vídeo de hoy me he divertido mucho 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 porque esto lo que pasa cuando uno reacciona a comentarios sin haberlos leído antes y eso es la magia de esto pero bueno me podían haber puesto un enlace y me mandaban a cualquier lado por supuesto que si me mandaban no sé alguna cosa el poder de la edición después lo arregla este pero bueno la verdad que me hicieron reír mucho como siempre les dejo acá la forma de ayudar el canal muy agradecido a los que dan like a los que se suscriben lo que digo siempre a mis productores generales a todos a todos de todo porque me dan mucho cariño y eso te llena de energía y te dan ganas de seguir con todo así que a todos ustedes abrazo virtual y nos estamos viendo en el próximo vídeo acá en la garza resistente chau